Está Castrilli en línea, queremos aprovechar los 5 minutos porque Javier es evidentemente una fuente de consulta importante para nosotros, lo hemos destacado históricamente, como un árbitro absolutamente diferente que apareció en el firmamento argentino y después el statu quo lo terminó sacando porque al statu quo no le interesa que de repente los chicos tengan las mismas posibilidades que los grandes. Entonces, por ese motivo, Castrilli terminó fuera del arbitraje argentino en determinado momento. Bienvenido Javier, mi nombre es Julio Ríos, ¿cómo está? Estamos en las voces del fútbol aquí con todo el panel de compañeros para recibirlo con el gusto de siempre y requerir su opinión acerca de lo que pasó en esa última jugada que pudo haber significado un penal a favor de Uruguay, de acuerdo a lo que pensamos nosotros desde acá. Pero básicamente queremos saber su opinión. ¿Qué tal Julio? Un gusto saludarlo y muchas gracias por los conceptos. Y un saludo a toda la mesa. Es un honor para mí estar con ustedes. Muy amable, muchas gracias Javier. Me acuerdo haberlo encontrado en el 2010, después que terminó un partido, el famoso partido aquel donde una pelota pega adentro que arbitraba la rionda. Ah, sí. Inglaterra-Alemania. Exacto. Y me dice Javier, tiene que aparecer la tecnología, tiene que aparecer la tecnología, porque hay jugadas que un árbitro no puede divisar. Jamás me olvidaré de esa nota que hicimos en el centro de prensa en Johannesburgo. Le pregunto Javier si tuve la oportunidad de ver la jugada de hoy. Sí, les aclaro que yo estoy en Chile, estoy temporalmente viviendo acá por una serie de conflictos judiciales que tengo con la asociación chilena. Ajá. Y bueno, obviamente que dependí de la televisación de acá de Chile, me llamó poderosamente la atención de que ellos a su vez dependían de la señal que le enviaban de Ecuador, que no se repitió acá la jugada esa, pero yo en el momento dije eso es penal, y así todos los chilenos acá que reclutaban el partido dicen, nos queda la duda de esa jugada que seguramente va a traer polémica, porque para ellos seguramente debe haber sido penal también para ellos, pero me llamó la atención también la premura con la cual Zampaio dio por financiado el partido, y ya que estamos hablando de la tecnología, vino la tecnología al fútbol inexorablemente, llegó a la tecnología al fútbol, como va a llegar la inteligencia artificial en el arbitraje del fútbol mundial, y así todos seguimos poniendo el carro delante del caballo, porque la verdad que con tecnología y todo se siguen cometiendo estas barbaridades, como es el penal no sancionado en la última jugada del partido, donde se ve claramente que el arquero le pifia en la distancia, obviamente que no llega al balón, y con ambos brazos se lleva por delante el cuello de torre, fue una cosa realmente grotesca, grotesca que es inadmisible, solamente comprensible en un árbitro sacapartido y localista como Zampaio, pero bueno, lamentablemente tenemos que hablar en esos términos, sin eufemismos, porque lo conocemos, a Zampaio, ya de varios desastres en Copa Libertadores, y en otros torneos, y nos indigna, realmente nos indigna, este tipo de injusticias, este tipo de tragos amargos, que no dejan de ser un baldón vergonzoso para el arbitraje sudamericano. Una cosa que usted dijo, Javier, lo termina incluso un minuto antes de lo que había adicionado al partido, o sea, tras esa jugada faltaba un minuto por jugar, e inmediatamente, pin, terminó el partido. Pero es que parecía desesperado por terminar el partido, y que no se revisara, ¿no? Ahora, el árbitro del VAR, yo quisiera ahora que la Comebol difunda el video y el audio del VAR, es necesario presionar para que la Comebol dé a publicidad, difunda la opinión pública, el audio del VAR. Señores, tenemos que sacarle la careta a esta gente, porque obviamente, si el árbitro del VAR también dijo que no era nada, también está involucrado el árbitro del VAR. Por supuesto. Pero este diálogo tiene que salir a la luz, no nos podemos quedar con esto, porque no le echemos la culpa a la tecnología, siguen fallando los árbitros, los mismos que manejan la tecnología son los que están haciendo este desastre. Y lo hacen en los torneos locales, y lo hacen en competencias internacionales, y nada menos que en una eliminatoria, ¿no? Realmente es una cosa que llama poderosamente la atención y que no deja de indignar. Obviamente, bueno, es argentino, pero por sobre todas las cosas es un hincha del fútbol, no un hincha de fútbol. Javier, yo fui de los inocentes, yo fui de los inocentes que cuando llegó el VAR, dije, bueno, por fin vamos a tener mayor justicia. Después, con el paso del tiempo, me di cuenta que el VAR es el arma más importante que tienen los poderosos que manejan el fútbol mundial para torcer los partidos para el lado que quieran torcerlo. Es el arma más importante de la creación del fútbol. Yo creo, sí, yo coincido, porque se siguen manipulando los resultados. Al menos, yo lo que digo, que por lo menos ahora nosotros tomamos conciencia y conocimiento de lo que pasa en la cocina del fútbol. Y nos siguen tomando por tontos, ¿no? Realmente nos toman por tontos, pero al menos, por lo menos, las voces salzadas de alguna manera tienen que llegar a quienes representan los intereses del fútbol para que esto cambie, porque esto sigue de la misma manera. O sea, pareciera que es una runfla que maneja todos estos intereses y a veces el silencio cómplice donde reina la ley de la humerta hace que quienes debieran defender los intereses de las instituciones y de las asociaciones guarden silencio a la espera de que cuando en algún momento les vaya a tocar a ellos, ¿no es cierto? Y que no levanten la voz porque obviamente pueden llegar a perder el cargo que ocupan en algún lugar de la confederación o de la FIFA. Entonces, eso es la lacra que está en este momento salpicando la transparencia del fútbol, no solamente en Argentina, en Uruguay, en Sudamérica, en todos lados. Lamentablemente es así. Son estos intereses que siguen guiando de las narices a estos árbitros timoratos, a estos árbitros que realmente no cumplen con el deber por el cual fueron depositarios de esta maña responsabilidad. Javier, le queremos agradecer, lo ha dicho todo en pocas palabras, como siempre, claro, directo, sin vueltas, sabe del respeto que le tenemos, en mi caso, de la admiración que siempre tuve en ese momento. Yo me acuerdo un partido que usted hizo, y con esto lo despido, yo estaba en la Argentina trabajando y jugaba Newell's River en cancha de River, fue de los primeros partidos que impactó, porque usted le echó como tres jugadores a River y en definitiva ese partido lo termina ganando Newell's. Y yo dije en aquel momento, y este árbitro, ¿cómo es capaz de venir y hacer esto en el Monumental? Pero lo que estaba haciendo era impartir justicia. Lo que pasa es que uno a veces naturaliza la injusticia y naturaliza que los poderosos son merecedores de que efectivamente se le favorezca. Bueno, después hubieron muchos capítulos o hubo muchos capítulos que en definitiva todos pudimos observar con usted en el futuro argentino. Pero bueno, agradecerle y mandarle un cálido abrazo. Bueno, bueno, muy amable. Y para finalizar, ya para cerrar, yo le diría que en la actualidad se utilizan discursos que de alguna manera resguardan esa zona gris en los árbitros, ¿no? Por eso uno ve tan a menudo, obviamente esos discursos son dirigidos a través de los instructores o destructores de árbitros que tiene la FIFE y la Confederación, donde los inculcan a los árbitros a no amonestar cuando debieran hacerlo, a mirar para otro lado. Y en estos casos, por ejemplo, a considerar de que no, porque el arquero fue a la pelota y no tuvo intención de jugar a la pelota. Entonces, se apartan de las reglas de juego, no solo de su espíritu, sino también de su letra, ¿no? Lamentablemente es el presente que nosotros tenemos que sufrir. Cario abrazo, Javier, ha sido un gusto como siempre. Un fuerte abrazo y un saludo para todos. Muy amable, ahí estaba Javier Castrilli.